Buenos días para todos, cordial saludo para el Comisionado de Paz, para la Ministra Nancy Patricia y rompo el protocolo porque se me acabaría el tiempo saludándolos a todos, pero lo hago con todo cariño y mucho respeto. Ministra, usted fue Presidenta del Congreso de la República y en ese entonces recuerdo perfectamente que usted conoció un caso que fue el caso Amazonado en el 2017 y parte del 2018, hablo del mal llamado diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá en el año 2016. Ministra, el día martes, desafortunadamente, hubo un pequeño, digo que pequeño porque gracias a Dios aquí estoy, atentado contra este servidor. Hoy yo me encuentro acompañado de cuatro de mis compañeros, William Octavio, Amaury Arteaga, William Pérez, Leopoldino Penea. El Comité Prodefensa somos 12 miembros, 12 miembros que venimos peleando y dándole claridad a las dudas que ha tenido Antioquia durante 20 años. y hoy seguimos con una dualidad administrativa en el territorio después de que el Congreso de la República, el Instituto Geográfico Agustín Coasi y los estrados judiciales han manifestado de que ese territorio le corresponde al Departamento del Chocó. Ministra, y señor Comisionado de Paz, déjenme decirles que la máquina de la muerte está activa y muy activa y yo la sentí el martes. Esa máquina de la muerte solamente la puede frenar el Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente de la República y sus ministros y de igual forma, esa máquina de la muerte la puede frenar los organismos de control, hablo de Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y demás. Y la razón que me asiste para expresarlo así, ministra, no es otra que no se concibe que en un Estado Social de Derecho tenga que estar pasando lo que está sucediendo en Belén de Bajira. El único mal que nosotros hemos hecho como negros ha sido reclamar algo que le pertenece al Departamento del Chocó. Y lo hemos hecho con tanta altura, con tanto respeto, que hemos acudido a todos los estamentos del Estado colombiano dando claridad con unos soportes jurídicos, étnicos, ancestrales que ese territorio nos corresponde. Hoy que usted es ministro del Interior, quisiera, ministra, que a pesar de que hemos avanzado tanto, le coloquemos fin de una vez por todas a este problema tan delicado. Así como fui yo el martes atacado por las balas, estoy casi convencido que cualquiera de mis compañeros mañana posiblemente va a caer porque el gobierno nacional y las entidades que tiene que darle solución de raíz a este problema se han hecho los de la oreja sorda. Ministra, esto es algo inconcebible, esto es algo inadmisible y se lo digo con cariño y con mucho respeto. Ministra, yo quiero participarla para que usted vea por qué yo hablo de la máquina de la muerte de lo siguiente. En el 2015 nosotros recibimos la primera amenaza y si usted supiera, ministra, voy a participarla de los últimos panfletos que nos metieron. Blanco en gallina lo pone y frito se pone. Dice, en años atrás les advertimos a los líderes del Chocó que defienden a Bajirás, que dejaran eso quieto porque si Antioquia perdía el territorio lo pagaría muy caro. Hoy sabemos que por la joda que cogió Leopoldino, Henry, Chavera el territorio le quedó al Chocó. Les advertimos prepárense porque por Antioquia matamos y nos hacemos matar. Ya hicieron sus elecciones por Chocó, pero les vamos a demostrar quién tiene el poder. Saben que sí son los capaces, quedan advertidos. Una de las personas, ministra, que conformaba este comité, fue condecorado en la gobernación de Antioquia. Y ayer, por un medio de comunicación, me sorprendió de sobremanera porque es el colmo del civismo. Es el descaro más grande que yo he podido en mis 51 años de edad que tengo poder ver a una secretaria de gobierno que debiera ser solidaria frente a ver que las balas quieren acribillar a un ser humano que es colombiano independientemente que sea de categoría decimonovela pero es colombiano decir que esto supuestamente era un montaje, que esto supuestamente nos iban a contrademandar. Ministra, eso solamente pasa en Colombia. Y yo, conociendo a la doctora Nancy Patricia, sé, doctora, que usted puede hacer muchas cosas desde ese ministerio para poder terminar con esto. Ministra, nosotros para ello le queremos hacer una propuesta porque aquí no solamente nos venimos a quejar y la verdad es que sí nos da miedo. Tenemos miedo, tenemos mucho temor. Pero de igual forma, del territorio no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar. Aquí estamos y aquí no nos vamos a quedar. Ministra, y eso más que todo para el director de la UNP, señor director, venimos cualquier cantidad de tiempo solicitándole, de por Dios, es una súplica y una vez más lo hago, en nombre de mis compañeros. Son, conmigo, 12 miembros del comité y apenas hay tres esquemas de seguridad. El de Anauri Arteaga, Leopoldino Perea y este servidor. Pero imagínense, frente a la magnitud del problema en que nosotros nos encontramos, porque nada más y nada menos que nuestra pelea es contra el sindicato antioqueño, que no es una cosa de poca monta, tenemos vehículos convencionales y sí es cierto que tenemos dos hombres de protección. Pero aquí no queda esto, porque la máquina de la muerte, la máquina de la muerte, frente a la usurpación de funciones, señora ministra, que está realizando el gobierno antioqueño en el territorio chocuano, consideramos nosotros que no hay esquema de seguridad que valga, porque esa máquina está tan activa. Y repito, que el martes me cogieron a mí, pero tenga por seguro que tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento, alguno de nosotros tendrá que caer. Nuestra propuesta va a lo siguiente, ministra. Hablando con el señor gobernador del departamento y con el señor alcalde de Riosucio, el comité quiere exhortarla a ver si es posible, que sabemos que está dentro de sus posibilidades. Mirar cómo nosotros la próxima semana tenemos una reunión directa con el señor presidente de la República, de la cual usted también debe estar allí y de igual forma invitar al señor procurador general de la Nación para que miremos de una vez por todas qué vamos a hacer con esta máquina de la muerte, porque no es bueno, ni es bien visto, ni internamente, ni en el exterior, lo que están haciendo en el territorio de Belén de Bajira. Ministra, ¿será posible que acabemos con esa duplicidad administrativa que existe en Belén de Bajira, que tanto daño nos está haciendo? Que Dios la bendiga, la ilumine y la proteja. Ese es el deseo del Comité Prodefensa para usted y para el Gobierno Nacional. Un abrazo.